Cuento. Antoñita la Fantástica. Interpreta Aurora Calleja. Hola, os diré que esta era una niña que se llamaba Antoñita la Fantástica y era la pequeña de ocho hermanos. Sus padres eran campesinos y cultivaban la tierra y siempre, siempre tenían que trabajar. Y cada uno tenían un trabajo asignado. El de Antoñita era fregar todos los cacharros, que eran muchos, porque eran muchos en esa casa. Y además echar de comer a las gallinitas, pues tenían un corral grandote, grandote, que había cerdos, conejos y las gallinas estaban por allí. Y ella, cuando iba a echar la maíz, pues con una lata grande se ponía en el medio y pitas, 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 pitas. Y sus hermanas, que estaban por allí, le decían, mira Antoñita, mira qué gargón y qué sosona es la pobre. Vamos, que se reían un poco de ella. Y la niña era muy tímida y se ponía triste. Su mamá era muy buena, muy buena y muy trabajadora. Pero su papá tenía mucho genio y por todo se enfadaba y pegaba. Antoñita se refugiaba mucho con un señor que trabajaba allí y la quería y la contaba cuentos. Cuando los demás dormían, pues el señor Andrés, que así se llamaba, la decía. Se sentaban junto a un hogar y la decía. Antoñita, vamos, que te cuento un cuento de esos que te gustan tanto. Y así la niña, pues era más feliz.